¡Hola mis amigos! ¡Que les habla! ¡Saxon! ¡Eso mis amigos! ¡Hoy voy a cocinar milarezas! ¡Cunfú! ¡Porque estoy medio confundido! ¡Miren este nivel de las que es rico! ¡Fresquito! ¡Hoy es lunes de carnaval! ¡Miren estas carnesitas! ¡Hoy voy a hacer! ¡Miren! ¿Por qué Kung Fu? ¿Por qué? ¡Hoy soy tipo de artes marciales! La carne, mira la carne Que voy a poner A la vez de entrenamiento Eso es, voy a poner eso Siempre con las artes más carnes, mis amigos Siempre, miren Con suerte, mis amigos Eso, te vas a poner esas palitas Ahora comenzamos, mis amigos Vamos a poner la Vamos a mochicar Hay que suavizar la carne, mis amigos Suavizar, eso Con esto, miren Comenzamos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Depoche, mano! ¡Aaah! 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 Vamos a hacer la vuelta ¡Aaah! Ahí está, eso Bien Igual Fakiré en planito ¡Eso! Tipo kung fu Está bien Suavecito, mis amigos Suavecito, ¿ves? Bien, condimentadito He puesto todos sus condimentos Salsita, pimientita Y mucho ajo Eso, mis amigos Así vamos a hacer todo lo demás Eso, siempre con Kung Fu ¡En carnaval! 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 ¡Hola, mis amigos! ¡Me estoy emocionado! ¡Es carnaval, mis amigos! No, no es de carnaval. Ahí está mi milanesa. ¡Bien confundido! Ahí está, mis amigos. Ya con mi poder lo digo así. Miren, qué rico, mis amigos. Aquí a la ensaladita me le ponemos. Miren, qué rico ensaladita, mis amigos. Miren, a ver, ahí está. Miren, miren, amigos. Ah, más antes de esto, Chairito. Chairito, con buen colla. Rico allí también, Chairito. ¡Rico, miren! ¡Rico lo he hecho! ¡Miren! ¡Qué rico, Chairito! ¡Casi me atoró! Ahí está. Probamos milanesa, confundido. ¡Cur, cur, miren! ¡Carnaval! Miren, miren. ¡Mmm! ¡Suabito! ¡Rico! Tonto, tonto, puño, tonto. ¡Mmm! ¡Como chino! ¡Suave! Una delicia, mis amigos. Pasen carnaval, no hagas drogas, no hagas alcohol, mis amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Ven, carnaval! ¡Ven, rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Carnaval! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, 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 va, va, va! Gracias.